Música Que te imploja como al Cietzi porque yo si es roja el fondo del pozo no estoy loco pero casi aún recuerda aquellos tubos de fondo sonando case Que en mi cama dando botes como putos y amakasis a 200 como Rossi por las curvas de tu cuerpo que da marca de tus uñas repartias por todo mi cuarto recuerda las taquicardias hoy son amagos de imparto venga cielo ábreme el pecho y comprueba si sigue muerto no soy de escurrir el bulto pero este me está matando cuando estoy solo no como por si acaso me atragando la conciencia me susurra déjalo y yo la entiendo total palo que le aporto no se va a perder nada el mundo la calle convicto al rey que en David el melancólico ese lobo solitario traicionado por sus acólitos rojo la fina línea Entre borracho y alcohólico es mi código genético creo que ya venía escrito me supo nula extra parte la herencia de ser molina aunque también los entiendo siempre han vivido en la droga no voy por ahí dando pena no toda mi vida es drama por parte de los Hernández no tengo queja ninguna si estamos de aquí para allá siempre con la mierda a costas ya lo he visto casi todo y lo que me queda no asusta En medio del huracán con mi mejor sonrisa puesta aguantando el chaparron hasta que el cuerpo diga basta fuimos hechos otra pasta a la calle siempre he enseñado que aunque de libros se aprende también enseña los palos chicos sencillos y humildes hacemos lo que podemos y claro que si nos pinchas nosotros también se aclamos chicos aquí todos lloramos El que diga que no miece mi pasado insostenible estabiliza mi presente que el futuro pinte negro no me parece importante reconstruyo mi coraza y al tirar para adelante hasta el día que reviente joder como están las cosas tu tan de echarme la mierda yo tan de barrer pa casa Harto de arreglar goteras en noches de abril lluviosas el alambre de tus ojos y mis manos hicieron masa de mi fiesta que te pasa Te has perdido los tacones tirada en cualquier esquina comiendo pollas por M verte así de demacrada se me hace difícil creme yo te costaría el cielo pero no tus adicciones Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras por dios porque si por dios Está bien te daré información de primera mano acerca de dios a dios le gusta observar es un promista Dota al hombre de instinto os da esta extraordinaria virtud y que hace luego los utiliza para pasárselo en grande para reírse de vosotros al ver como quebrantáis las reglas Él dispone las reglas y el tablero y es un auténtico tramposo mira pero no toques Toca pero no pruebes Prueba pero no saborees Y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro ¿qué hace él? Se descojona se parte el culo de risa es un payaso